¡Hola, hola! El día de hoy acompáñenme a realizarme un retoque y pues miren, así traigo mis uñas, ya ocupa un retoque porque ya tenía como unos 20 días con esta aplicación y pues la verdad ya bien limadas y todo pues se van despintando. Y pues bueno, lo primero que estoy haciendo es recorrer cutícula con mi recorredor de cutícula y pues ir recorriendo todo el perigio. No traía mucha cutícula porque pues siempre que normalmente los retoques siempre traemos un poco de menos de célula muerta y todo eso, pero de todos modos siempre hago la misma limpieza que se hace como desde la aplicación nueva. Entonces pues es lo que primero procedemos a hacer. Una vez ya que hice con mi recorredor siempre utilizo mi punta flama para ya darle una mejor limpieza ya a toda el área de cutícula y poder dejar bien el bolsillo marcado y todo y pues ir quitando todo bien el perigio pues que queden bien limpiecitas nuestra cutícula, que es lo que hace también ver unas uñas y una limpieza bonita y estética, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que yo hago. Antes de limar y todo siempre empiezo por zona de cutícula. Después les voy a hacer un video especial de lo que es la manicura como yo la hago. No siempre en todas las uñas se puede, no en todas las manos se puede realizar una manicura igual porque en unos pues hay más profundidad que en otros tipos de mano y de uña, ¿no? Entonces pues después les hago un videito especial de eso. Y pues bueno, aquí voy a empezar ya ahora sí devastando todo lo que es el acrílico y el diseño, ir levantando ya lo que estaba desprendido, irlo quitando para poder hacer una limpieza y poder aplicar producto nuevo sin que haya desprendimiento debajo porque si dejamos ese desprendimiento todavía que quede, pues obviamente vamos a tener una aplicación pues no bien hecha. Yo en esta ocasión estoy haciéndolo con mi barrilito, con una lima de 180, en ocasiones utilizo la 120, pero ahorita la mano tenía la 180 y también me hace una súper aplicación bien y todo. Una vez que ya quité lo desprendido y todo, empiezo a hacer ahora sí mi estructura porque obviamente se va a... pues se pierde la estructura que es. Entonces, este, antes de aplicar el acrílico es importante hacer la estructura para que no nos cueste tanto trabajo después de aplicar el acrílico porque ya no es igual, no puedes hacerlo igual, aparte que siempre queda un poco más gruesa ya con la aplicación. Y pues bueno, ya ahora sí aquí empiezo a aplicar mi acrílico, este, ya yo ya había aplicado mi primer y ya empiezo ahora sí a rellenar todo, este, hacer el relleno pues de mi aplicación. Es bastante rápido siempre, una... un retoque ya es mucho más rápido que una aplicación nueva, obviamente. Este, más o menos un retoque lo puedes hacer hasta el acrílico aproximadamente como en media hora, más o menos 35 minutos. Entonces, obviamente lo que te tardas más, pues ya sea en el diseño que escogen, ¿no? Tus clientas, este, o el diseño que deseas realizar. Y pues bueno, aquí empiezo a hacer el relleno, este, ya de todas. Y poniéndoles poquito en punta, pero si se fijan, es cosita de nada lo que estoy aplicando con el... con mi pincel. Yo estoy utilizando un pincel del número 8. La verdad ya tengo bastantes años con este pincel. Ya está un poco feo lo que es del mango, pero la verdad, este, son pocos los pinceles que hay buenos. Este, hay unos carísimos y la verdad ni siquiera te funcionan. Y la verdad yo este pincel no recuerdo ni en dónde... dónde lo conseguí, pero ya tengo alrededor como de unos 5 años, 6 años con este pincel y es el que me ha ayudado. Él me salva de todo, ¿no? Entonces, este, pues lo amo. Y pues bueno, ya aquí ya estoy haciendo mi... mi limado y vuelvo a hacer igual la misma estructura, pero ya es solo perfeccionarla porque ya no... no te cuesta tanto trabajo hacerla. Y solo es como ir puliendo el área de... de lo que espera, el tepunta, ir puliendo todo el acrílico. Entonces, este, ya es como más fácil esta parte. Y pues ya ahora sí viene lo bueno de todo es hacer el diseño. Y en esta ocasión yo me voy a hacer un francés con cristales. Los cristales son del número 5 y solo haciendo una hilera, este, que se vea muy, muy delgada la línea. Yo los hice con... con el cristal más chiquito que yo tengo en este momento. Y que es color tornasol. Se me hace muy bonito. Yo lo pego con este gel que es Rubber. Ahorita se los mostré. Ahorita se los vuelvo a mostrar más adelante. Es de la marca Jimmer. Y la verdad me llegan hasta los retoques con los cristales bien puestos. No se caen. Entonces, este, voy a hacer el francés en todas las... en todas las uñas. Y pues me gusta como... como se ve. Ya tenía ganas de... de hacerme unas así. Ya que en tiempos de Navidad, pues no alcancé a hacerme ni siquiera mi retoque. Pues aunque sea ahorita para iniciar el año brillosos, ¿verdad? Aparte que es una de las tendencias que se van a estar usando este año, la verdad. Es una de las... eh... tendencias que van a estar a flote en este 2024. Y pues vean, esta es la manera que yo voy aplicándolos. Este... es súper fácil y súper práctico. Hay unas que lo hacen con... como con pincitas. Pero pues a mí me gusta el lápiz de cera. Se me hace... que como que es un poco más fácil. Miren, así es como lo voy aplicando. Este no lo hago con... con liner ni nada. Porque pues simplemente es este... el... el contorno de la punta. Solo es la punta en realidad. Entonces no es necesario utilizar liner. Y pues sí, lo que sí, voy limpiando. Si... si toco piel o algo, sí ir limpiándolo. Y vean, este es el resultado. Y voy a aplicar ahora el top finish. Este ya lo que le va a dar ahora sí el toque final a la aplicación. Es uno de los diseños que más he disfrutado hacer. Porque me va a encantar el resultado. Nunca va a pasar de moda, la verdad, esta tendencia. Yo creo que siendo la fecha que sea, el tiempo que sea. Entonces, este... siempre disfruto hacer este tipo de diseños. Y más cuando me las piden, pues en largas mis clientas, ¿no? Yo creo que es el sueño de toda uñera. Y pues recordemos también poner bastantito producto. No hay que hacer codas en nuestras aplicaciones. Que no se vean como burbujas. Para que se vea el brillo súper bonito. Y pues este fue el resultado. Me fascinaron. Se los juro que estoy encantada. Espero ya a ustedes también les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias por apoyarme. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.